Amigos del municipio de Arauca, les habla Oscar Franco. Estoy realizando la pedagogía, cómo votar este 27 de octubre al Consejo Municipal. En este caso, quiero explicarles los partidos políticos, cómo están ubicados y la numeración del 1 al 15. Votan por el logo del partido y escogen el número de su candidato. En este caso, Oscar Franco está por el Centro Democrático con el número 1. Los invito a que me acompañen este 27 de octubre. Centro Democrático número 1 al Consejo Oscar Franco. El Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de dos integrantes de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. Uno de ellos era cabecilla de una comisión de la guerrilla del ELN que delinque en el municipio de Taba. Las autoridades del departamento de Arauca lograron la captura de dos integrantes de la guerrilla del ELN en esta región del país. De entre los capturados se encuentra un cabecilla de una de las comisiones de este grupo ilegal. Sí. Hace 15 días hubo unas importantes capturas. Ahora el domingo se produce la captura de dos integrantes de este grupo terrorista del ELN en Canarauca. Específicamente el cabecilla de la comisión compañero Tomás del Frente Domingo Lain Sáenz. Esta es una captura muy importante, un bandido que llevaba más de 15 años en esta organización terrorista que había sido trasladado de la región del Catatumbo para acá, para Arauca, al mando de esta comisión. Y pues con esa operación ofensiva se dio la captura donde le quitamos también un fusil AK-47, dos pistolas calidas en los milímetros, bastante munición de guerra de diferentes calibres y uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. De igual manera, una noticia triste porque fue recuperada o desvinculada una menor de edad de tan solo 13 años. En práctica que han venido realizando estos grupos armados organizados y que públicamente denuncian ante los organismos defensores de derechos humanos, tenemos esta práctica criminal que siguen haciendo estos grupos acá en Arauca. Comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Traslaviña, entregó un balance de las capturas que se han realizado durante el presente año. Bueno, capturas del ELN en lo que ha corrido el año llevamos 149 capturas, llevamos 22 desmovilizados del ELN, 7 desvinculados, o sea menores de edad, eso en referencia al ELN. En cuanto al GAOR, llevamos 95 capturas, 10 desmovilizaciones y 5 desvinculados del conflicto. Es un número bien significativo, de tal manera que ha sido una ofensiva total del año 2019 en contra de estos grupos armados organizados. También dijo el alto oficial que sus hombres han destruido más de 300 minas antipersona. Bueno, armas no convencionales hace referencia a las minas, por ejemplo, ya hubo más de 350 minas destruidas, más de 70 rampas de lanzamiento, que son estos mecanismos que utilizan para lanzar estos artefactos explosivos, especialmente contra las guarniciones militares, y más de 170 minas antipersonales destruidas. La menor de edad que fue recuperada de las filas de la guerrilla del ELN, fue entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca.